Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones, una iglesia local, con una visión global. Cosecha Mundial Cosecha Mundial Hablen sus Biblias en el libro de Mateo, el libro de Mateo o San Mateo, como usted lo quiera poner. Estamos hablando acerca de la iglesia sin paredes. Esto es la iglesia sin paredes, lo que hemos visto nosotros hoy es la iglesia sin paredes. Porque es muy común nosotros creer que esto es una iglesia. No, esto no es una iglesia, esto es un edificio. El verdadero edificio realmente aquí son ustedes. La verdadera iglesia aquí adentro son ustedes, o somos nosotros. No es este edificio, este edificio está hecho nada más para que nosotros nos podamos congregar. Que muchas veces un edificio es una limitación para que la iglesia manifieste lo que ella es. O lo que ellos son. Muchas veces un edificio te puede limitar a ti y me puede limitar a mí de lo que yo puedo dar y hacer. A ver si me están escuchando. Un edificio puede ser una trampa. ¿Por qué? Porque yo me puedo acostumbrar a esto. Creo que estoy sirviendo a Dios, creo que estoy caminando con Dios. Y más allá que estoy caminando con Dios, no porque yo vengo a un edificio estoy caminando con Dios. Yo tengo que caminar con Dios todos los días de mi vida. No solamente cuando vengo acá y salgo de acá y digo, soy buena, soy una buena persona. Dios no quiere gente buena. No, Dios no quiere gente buena. Todo el mundo si usted le pregunta, ¿usted es bueno? Claro. Pero le roba el gobierno en los impuestos. Usted no, usted no porque usted es cristiano, entonces usted no le roba ni se engancha de la luz, ni se engancha del cable de televisión, ni se trata de enganchar en la red del vecino de internet. No, usted no, usted no. Me estoy metiendo en un gran libro, yo creo. Y pone un montón de nombres a ver si le sale realmente, si es la clave, ¿no? Para que usted pueda tener internet, porque su vecino tiene wifi y a usted le llega el wifi, pero el vecino tiene una clave, usted no la conoce, pero usted trata... Está toda la noche viendo a ver si... A ver, ¿cómo se llaman? Se llaman Juan y Rosa. Juan y Rosa, no funciona. A ver, ¿cuántos hijos tiene? ¿No? Entonces se ponen los nombres de los hijos, uno, dos y tres. El nombre del perro, el nombre de la gallina, el gallo, el cerdo, todo. A ver si usted puede engancharse del internet. No, hermano, crea en Dios y Dios le da el dinero para que usted pueda tener su propio internet. Y bendice a su vecino con internet porque no le pone clave. Bueno, entonces, volviendo al tema. Dios no está interesado en gente buena. Dios está interesado en gente que pueda cambiar el mundo. Dios está interesado en nosotros como gente, más allá de que somos gente buena. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted no es una persona buena. Por Dios, no lo estoy diciendo. Yo creo que usted es una persona buena. Yo creo que usted tiene para dar mucho. Casi, casi me caigo con el aplauso que todos me dieron. O usted tiene inferioridad o no entendió lo que yo le dije. Usted tiene para dar mucho. Amén. Donde usted esté, ya sea acá adentro, como allá afuera, donde usted esté en la ruta, donde usted esté, tiene para dar. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de la iglesia sin paredes. Amén. La iglesia sin paredes. ¿Por qué la iglesia sin paredes? Porque la iglesia sin paredes es una iglesia que vive donde ellos viven, donde ellos trabajan, donde ellos tienen la empresa, donde ellos están, lo que muestran los viernes a la noche o los domingos a la mañana o domingos a la noche, lo que ellos son. ¿Amén? Bien. Entonces, ahí en Mateo capítulo 5, verso 13, la Biblia dice esto. Le damos la bienvenida a todo lo que nos está mirando por internet. Si usted nos está mirando por internet, si tiene que estar mirándonos para que me esté escuchando a mí, si no nos está mirando, no me podría estar escuchando. Entonces, soy un tonto, yo en decir, si nos está mirando por internet. Entonces, usted que nos está mirando por internet, eso queda más mejor. Así queda mejor. Usted que nos está mirando por internet, un honor que usted nos esté mirando, sea de cualquier parte del mundo donde usted sea, si alguna vez viene, se da una vuelta por Argentina, no solamente visite Buenos Aires, Santa Fe o Mar del Plata, visite la Biblia también, nos va a conocer nosotros. ¡Bien! ¡Uf! ¡Jajaja! 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 ¡Amén! ¡Amén! Dígale que está a su lado. Estamos para una gran velada. Jesús dijo esto, ahí en Mateo capítulo 5, verso 13. ¿Cuánto trajeron la Biblia? ¡Levántela! ¿Y celulares con Biblia? iPads, tablets. ¿No trajeron nada? Bien, trajeron su Biblia. ¿Trajeron un cuaderno para anotar? Bien. ¡Wow! Ustedes son pero capos. Pero hay muy pocos cuadernos ahora para anotar. ¿Cuántos trajeron cuadernos para anotar? A ver ahora. ¡Ajaja! Yo creí que tenía que orar por fuerza para que usted pudiera levantar el brazo como si fuera. Pero veo que no. Veo que todos tienen fuerza. Gloria al Señor. Es muy, muy importante que usted pueda traer su cuaderno y anotar algunas de las cosas que yo digo o los otros pastores dicen. Amén. Le puede bendecir la vida. Amén. Estaba hablando con el pastor Fernando, el pastor Daniel hace unos días atrás. ¿Qué día fue? ¿El viernes? No, hoy estamos viernes. El miércoles. El miércoles. El miércoles de la mañana. Y estaba repasando uno de los cuadernos que tengo ahí. El pastor Fernando llega y dice, uy, dice, ¿quién será el heredero de eso? Tranquilo, eso es mío. Ellos pueden ser. Y estaba mirando un cuaderno que está lleno, lleno de notas. Y yo dije, wow, esto nunca lo prediqué. Esto tampoco lo prediqué. Esto tampoco lo prediqué. Esto tampoco. Yo digo, voy a tener que empezar a predicarlo de vuelta otra vez. Y aún todo lo que he predicado lo tendría que predicar de vuelta. Bueno, Mateo capítulo 5, verso 13. Amén. Mateo capítulo 5, verso 13, dice así. Ustedes son. Diga, yo soy. Eso es lo que Jesús dijo. Ustedes son la sal del mundo. Esta traducción dice así. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la, dice acá, voten. Centroamérica hablando, voten. Solo para que la tiren y la pisoteen. Por inservible. Wow, qué cosa, ¿no? Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la tiren, nosotros, voten en otras partes, y la pisoteen por inservible. Es su Biblia seguro dice un poquito diferente. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que Jesús dice? La sal de qué? Dice la Biblia que somos la sal del mundo. ¿Qué dice Jesús que somos? No dice que vamos a ser. Dice que somos. Quiere decir que muchos de nosotros originalmente somos un producto ya acabado y no lo sabemos. Quiere decir que nosotros somos un producto ya terminado, ¿no? Somos materia prima y no lo sabemos. Porque vivimos por debajo de nuestro, de nuestro origen. Vivimos por debajo de nuestro diseño. ¿Amén? ¿Ok? Entonces no vamos a ser, ya somos. Y eso es lo que yo decía anteriormente a los edificios. No es que usted no tiene, o no es que nosotros no tenemos que venir a un edificio. Claro que sí vamos a venir. Vamos a escuchar, me van a escuchar a mí, van a escuchar a los otros pastores, o a los otros pastores y a mí. Lo vamos a hacer. Pero nosotros tenemos un llamado más alto que venir a una celebración. No quitándole el derecho de que usted pueda venir a una celebración, ¿me entiende? Porque es bien que usted venga a la celebración. Está bien que usted esté al lado de su hermano y lo codea así y dígale, qué bueno es estar a tu lado. Hágalo. Mira, qué bueno, alguien movió a una señora ahí. Se siente uno incómodo en una iglesia así donde lo codean. No, no, correctamente, con todo el amor. Y nos sonríimos. Años atrás recuerdo que estaba ministrando, ¿le puedo contar una historia que me pasó? ¿Una anécdota? Estaba ministrando en otro país y nunca habían visto que la gente se caía. Yo empecé a poner las manos a la gente y la gente se empezó a caer, ¿no? Y después les gustó porque iban y hacían cola y volvían para que yo les impusiera las manos y caerse. Y yo dije, ya me estoy cansando. Le dije a uno que estaba conmigo, le digo, me estoy cansando. Le digo, es la misma gente que está viniendo. Habían, no sé, unos 30 que querían otra vez. Bueno, había un grupo que pasó y ellos se fueron, pero esos 30 volvían. Y era un rato ya de imponer las manos y se caían otra vez, se levantaban y claro, yo no los conocía, estaba como visita. Y bueno, todo se terminó cuando un hombre se caía, yo le oré, ¡pum! Y la hermana que estaba al lado, no habían mujeres tampoco. El que me estaba ayudando a mí era alguien, pastor, no era ujier. Entonces, se iban cayendo muy rápido y no llegó a esta hermana. Y la hermana se cayó y fue y le pegó un codazo al loco que se había caído, que era el que se repetía. Y dice, ¡ay! Y la miró así, abrió los ojos así cuando estaba en el suelo, ¡ay! Y así, así. ¡Ay! La hermana sí había caído y estaba durmiendo y él creía que esta hermana seguro lo había hecho a propósito. No, ella se cayó también. Claro, cuando cayó al suelo, le pegó un codazo en el pecho al hombre. Y dice, ¡ay! La mira. Él se separó y se fue. Yo lo vi. Yo dije, gracias, señora, acá se terminó. Ya estaba cansado yo de menestar. ¡Qué cosa! Somos la sal de la tierra. No vamos a ser. Somos. Amén. Ahora. ¿Y eso? ¿Quién entró con tambores acá? Tambores y flautas y todo eso. ¿Pablo es usted el que está haciendo su ruido? Ahora, todos, todas ustedes y todos ustedes que cocinan, se dieron cuenta de que usted no tiene que preparar la sal para condimentar o salar lo que usted va a cocinar. Usted no tiene que agarrar la sal y prepararla. Usted tiene fe que la bolsa o el vaso donde usted tenga la sal, usted va y la agarra. Y usted sabe que esa sal ya está preparada para darle sabor a lo que usted va a... Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de que ya estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta de que ya Dios, desde que nosotros nacimos de nuevo, nos preparó para ser transformadores? Ya somos sal. No vamos a ser, sino que Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. Amén. Entonces, miren lo tremendo. La sal está preparada siempre que usted la necesita. La sal en el sentido natural, ¿cuántos de ustedes tienen sal en la casa? ¡Wow! ¡Qué montón! Si el mundo viniera aquí y se parara aquí, el mundo hablando de la gente del mundo, y preguntara, ¿cuántos de ustedes son sal para mí? ¿Cuántos de nosotros levantaríamos la mano o la esconderíamos? ¿Yo? Todos nosotros tenemos sal. ¿Por qué usted tiene sal en su casa? ¿Por qué usted tiene sal en su casa? Sí, porque le da sabor. Porque usted sabe que funciona. ¿O no? La sal funciona. Usted la agarra, la pone. Sea lo que... Usted dice, bueno, hay que tener cuidado en comer mucha sal. En el caso nuestro, el mundo tiene el derecho de comerse toda la sal que somos nosotros. No hay que... Peor cosa que una comida insípida, sin sal. ¿No es cierto? ¡Oh! Y es horrible. Carne, sin sal, mejor bótela, digo, tírela. ¿Por qué es horrible? O toda comida. ¿Huevo sin sal, se imaginan? ¡Ah! ¿Zapallito sin sal? ¡Ah! Entonces, el lugar menos adecuado, el lugar menos adecuado para hacer sal es aquí. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. A ver si algún pastor decía, miren. ¿Lo puedo poner de esta manera? Es un desperdicio hacer sal aquí. Entiéndalo, no digas, bueno, entonces no tengo que venir más a la celebración. No, usted viene. Pero usted tiene que venir con el entendimiento de que acá no es el lugar para usted ser sal, sino que usted es sal donde usted está. ¿Amén? Hágase así. Hágalo, hágalo, hágase así, mire, así. ¿Qué sabor tiene usted? A ver, el camarógrafo no lo hizo. Todos digan, hágalo. Hágase así. A ver, hágase así. ¿Qué sabor tiene, hermano? ¿Qué sabor tiene usted? Es amargo. ¿No tenés sabor a sal? Aún nuestra piel, usted dice, bueno, pero eso es biológico, o eso es... Usted me puede dar una definición científica. No, hermano, es que aún nosotra. Sal. El ADN no natural, sino espiritual, lo muestra, o sea, sal. Usted puede ir por la calle y para recordar que es sal, le hace así al... Algunos no se animan a hacerlo, Dios mío. ¿Qué cosa? Salga de esa caja de religión y chúpese la mano. Yo siempre lo he hecho. Dice, qué asco. ¿Por qué me voy a tener asco yo? Tal vez para usted sí soy un asco, pero para mí no soy. ¿Qué? Yo soy único, único en modelo, único en diseño, único en ADN, y único renacido de una simiente incorruptible. Aleluya. Aún nuestro cuerpo físico nos dice a nosotros de que somos sal. ¿Cuántos se chuparon la mano? Tal vez la palabra chupar está maldicha. ¿Cuántos se chuparon la mano? ¿Cuál fue el sabor que le quedó a usted en su boca? Sal. ¿Por qué? Porque aún lo natural nos dice a nosotros lo que somos. Ahora, lo tremendo de esto es que es lindo ser sal con alegría. La gente del mundo puede tener el sabor a sal, pero ellos, ellos, están hasteados del sabor que tienen. Porque usted tiene un sabor a sal, pero es una sal que transforma. Ellos tienen un sabor a sal en la piel, pero son el peor caos que puede haber. O no se ha sentido usted así, o no se sintió usted antes de conocer a Cristo así, o soy yo el único que me sentía. Cada uno de nosotros nos dice, creo yo, por lo menos yo creo que yo me sentía así. Entonces, el peor lugar o el lugar más inadecuado para ser sal es aquí. Jesús dijo, sean la sal, Jesús no dijo sean la sal en el templo, Jesús dijo, sean la sal en el mundo. Entonces, pasa más allá de ser sal en el encuentro, si no, tengo que ser sal en el diario vivir. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes que están aquí? Sí, ahora mire, eso lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver religiosamente, que somos sal y sí, creemos que tenemos que ir y tratar de decirle a la gente que se tiene que convertir a un estilo de vida, tal vez mi estilo de vida, su estilo de vida o el estilo de vida de la iglesia. Pero Dios no quiere que usted vaya y le diga a la gente que se tiene que convertir al estilo de vida de usted o al estilo de vida de una iglesia. Conversión es hacer gente, conversión es que la gente se haga como yo soy. Transformación es llevar a la gente al diseño que Dios dijo que ellos podían ser. ¿Amén? Dice, pero la Biblia no dice convertir, sí, pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia evangélica? Convertir a la gente a como ellos son. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y son pecadores en la casa. Le pegan a los niños, les tiran el pelo, las orejas se las alargan. Yo espero que usted no haga eso, porque está mal. Yo nunca le tiré la oreja a ninguno de mis hijos, ni el pelo. Mire, yo un día en un colectivo, en ese tiempo nosotros andábamos en un colectivo, y yo iba a Buenos Aires, y una señora con una nena, no sé qué hizo la nena. Y le tiró el pelo de tal manera que yo casi le dije, así casi le dije, si no la quiere, démela a mí y yo la creo correctamente. Casi se me sale, me tuve que... Bueno, ese no es el tema. ¿Por qué me voy a meter yo con la familia? Mire, ¿por qué su hija o su hijo tienen que vivir el infierno que usted vive? No lo tienen que vivir. Ellos tienen un diseño único, y usted y yo le podemos estropear el diseño por la forma que lo disciplinamos. Me metí con usted ahora, ¿no? Dejamos de hacer sal para... ¿Aún sabe usted sal para sus hijos? Tiene que ser un ejemplo de sal para ellos. Conforme usted los... Conforme usted... Mire, yo tenía este pensamiento años atrás. Viviendo en otro país, yo tenía este pensamiento. ¿Por qué los nenes de esta familia vienen con los padres todos los domingos, se sientan al lado de ellos, no se mueven, pero cuando cumplen 13 años ya no se ven más? En la iglesia o en el edificio. Y después se saben que son drogadictos, que mataron a uno, que mataron a otro. ¿Qué pasó? No era que venían. ¿Qué les pasó? Muchos de ellos confesaron que papá y mamá no eran lo mismo en la casa que eran dentro del edificio. Entonces, cuando crecieron, dijeron, ¿cómo vamos nosotros a estar con gente, o cómo vamos a ir a estar con esa gente? Porque lo meten todo en la misma bolsa que los padres. Gritones, habladores y toda esta cosa. Entonces, ¿qué hacían estos nenes? Después dicen, no, el mundo les ofrece mejores cosas que la iglesia. Nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros hijos a Dios, pero no el Dios que nosotros creemos que nosotros tenemos. Bueno, 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 vamos a dejar ese tema y vamos a seguir un poquito más acá. Ah, esta es la pregunta que yo le voy a hacer. Y algunos se me fueron ya. ¿Cuántos empresarios tenemos en esta noche aquí? Levanten la mano, empresarios. Si usted es empresario, levante la mano, por favor. Si usted es empresario. ¿Les da miedo levantar la mano? Levántela bien alta, la mano, si usted es empresario. Bien, bien, ¿vieron? Todos estos empresarios que nosotros tenemos aquí son una bendición para la ciudad de Olavarría, porque ellos son sal y la están salando. Aún, ellos no tienen que ser religiosos para ser empresarios. Y no tienen que ser religiosos para ser sal. Están en lugares estratégicos en la ciudad de Olavarría o en sus alrededores, no solamente para tener una empresa, sino que Dios les ha dado esa empresa para que ellos puedan traer un cambio al sistema empresarial de la ciudad. Si nosotros lo empezamos a ver de esa manera, cambiamos la situación de la ciudad. Muchos empresarios van a poder venir al Señor, que no vendrían. ¿Cuántos empresarios habrán en Olavarría? No sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil, supongamos. 30 mil, me fui por la rama, pero es demasiado. Pero supongamos que hay 20 mil empresarios en Olavarría. ¿Cuántos están sentados en la casa? Tal vez comiéndose un asado ahora, engordándose y no vienen a la celebración. Mire, yo fui, el domingo yo no estuve acá en la celebración y tuve que ir a hacer un mandado de urgencia a Walmart. ¿Ok? Cuando estaba ahí, tuve que estacionar en la calle, porque no había lugar en el estacionamiento. Y daban vuelta, y daban vuelta. No, lloviendo a cántaros, yo me bajé del auto, estacioné en la calle, fui y hice el mandado. Y no se podía caminar adentro de ese edificio, de la gente que había. Yo dije, oh, o yo no salgo de noche, o es la única noche que la gente viene porque estaba lloviendo, o vienen todas las noches. ¿Por qué? Porque necesitan sal. Y la están buscando en el lugar incorrecto. Usted dice, ¿qué, Walmart no tiene sal? ¿Qué? 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 ¿Me comprende? Mientras nosotros estamos aquí cantando, delante de tu trono. Mire, yo le digo una cosa. Hoy estábamos cantando acerca del trono. ¿Cómo es la canción? Sentado en su trono. Y nosotros podemos cantar ese tema con la experiencia de que él está sentado en su trono y nos hacemos pis cuando lo vemos, o lo cantamos religiosamente. Sentado en su trono, rodeado de luz. ¿Era su tema? ¿Era su tema? ¿Era su tema? Pero hay un tema así, ¿no? Claro. Ese no lo cantamos. Entonces, ¿cómo dice el tema, Pastor Daniel? ¿Usted que lo sabe? Ni el Pastor Daniel lo sabe. Sentado en su trono. Y la otra parte, ¿cómo sigue? ¿La otra estrofa? ¿Cómo? Ah, sentado en su trono, vestido de majestad. ¿Cómo, mi amor? Había el Señor sentado en su trono, vestido de majestad. De gloria y majestad. ¿De majestad y gloria? Ni los que lo cantan lo saben. ¿Cómo es, Romina? ¿Usted no lo sabe? ¿Sentado en su trono? A ver, póngamelo allá arriba, la canción. ¿Cómo? ¿Cómo? Vestido de gloria, alto y sublime. Vestido de gloria, alto y sublime. Y la gloria del trono cubría... Llenaba el templo. Ok, ahí está. Mire, si nosotros nos encontramos con el Señor de esa manera... Mamita querida. ¿Le cuento el testimonio? Una ejecutiva americana quiso viajar a Brasil, una mujer que siempre estaba sentada en una silla en su iglesia cantando, sentado en su trono. Viajó con un grupo de locos para ella, a Brasil, a una conferencia. Cuando estaba en la conferencia, no cantó la canción. Tuvo una experiencia con el que está sentado en el trono. Lo vio. Llegó a los Estados Unidos, dejó su trabajo y dijo, no trabajo mal, me voy a enseñar a la gente quién es el que está sentado en el trono. Una ejecutiva. Hoy anda por todo el mundo enseñando a los empresarios quién es el Señor, el Señor que está sentado en el trono. Si nosotros tenemos un encuentro con ese que está sentado en el trono, o nos morimos, o revivimos. Ella decía, Señor no más, y toda la gente la miraba, porque estaba gritando, no más, no quiero ver más, no quiero ver más, no quiero ver más. Hasta que se cayó y estuvo como cuatro horas tirada en el suelo. Con razón Isaías dijo, soy hombre pero liquidado, me muero, porque soy hombre pecador, Isaías lo dijo, recuerdan. Isaías capítulo 6, Isaías dijo, yo creo que la iglesia tendría que tener un susto, tendría que tener un susto, ¿lo puedo decir? Sí, susto, con el que está sentado en el trono. Mamita querida, o nos hacemos pis o caca. Las dos cosas. Yo conozco un predicador que tuvo un encuentro con el que estaba en su trono. Dice, nunca me había dado diarrea hasta ese día. Espere, usted se río hoy, pero es la verdad. Dice, nunca me había dado, usted dice, ah, pero ¿cómo puede hablar una cosa así de diarrea? A él le pasó. Dice, me corría por los pantalones. Por dentro de los pantalones me corría. Dice, cuando tuvo un encuentro, cuando vi al Señor sentado en su trono. Yo le digo, ah, no, me está haciendo un chiste. Dice, hermano. Así me dijo, hermano. No, no, le estoy diciendo la verdad. Yo dije, ah, yo no quiero que... Y para colmo, cuando tiene el encuentro con el que está sentado en el trono, él estaba predicando. Y dice, no sabía dónde meterme, porque era ríos de cosas que me bajaban por las piernas. O sea, usted dice, qué asco, ¿cómo puede hablar ese hombre tal cosa? Le estoy contando lo que le pasó a un hombre que estaba predicando como yo estoy predicando. Y de ahí en adelante, su vida totalmente cambió. Hermano, una cosa es cantar eso. Otra cosa es experimentarlo. La iglesia tendría que ser, esta iglesia tendría que ser asustada. Cada uno de nosotros, asustada en el sentido, tendríamos que tener una experiencia con ese que está sentado en el trono. Isaías la tuvo, esta mujer la tuvo, que yo le conté, esta ejecutiva. Y este predicador, predicando, de pronto vio la gloria de Dios y vio a Dios sentado y dice, no sé qué me pasó. Dice, pero me corría, usted sabe qué, por las piernas, dice. Dice, digo, ¿qué hizo después? Terminé de predicar, dice, y salí. Me fui, me bañé y me quedé tirado toda la noche al lado de mi cama. No porque estaba mal del estómago, sino por la experiencia que había. Una experiencia de Dios te remueve todas las tripas, hermano. Ok, bien. Que estamos hablando de sal, ¿no es cierto? Termino. Ustedes que son empresarios, son sal en el mundo de los negocios. A los otros empresarios, no necesitan al apóstol Martín o al apóstol Quín o a los pastores, lo necesitan a usted. Póngase de pie ustedes que son empresarios, vamos a declarar por ustedes. Los que son empresarios, vamos. Ustedes que son empresarios, los que son empresarios. Ahora sí, levantaron un montón, antes no querían levantarse. No tengan miedo de decir lo que son. Los que son empresarios, wow. Yo le decía al apóstol, vamos a hacer, no sé, un almuerzo de empresarios, o un desayuno de empresarios, o algo así. Vamos a dejar que un empresario, yo no soy empresario, puedo ser, soy, les enseñe. Vení mi amor, y decrete por ellos. Los empresarios, levanten sus manos, queridos. Levanten sus manos, que hoy le caiga algo, le caiga algo a usted en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Le caiga algo. Gracias, oh Dios, Padre, por tus hijos, que tú has colocado, Dios mío, Padre, en un lugar de privilegio, Padre, como empresarios, en esta ciudad, en esta región. Te doy a ti las gracias, y Padre, suelto sobre sus vidas, un encuentro poderoso contigo, oh Dios, Dios, Padre, para que se les revele a ellos, Dios mío, su identidad, oh Dios, y lo fácil que es, oh Dios, traer transformación a las personas que lo rodean. Declaro decreto sobre sus vidas, un denueudo, una confianza, oh Dios, que viene por conocerte a ti, el Dios de poder, el Rey de gloria, oh Dios. Declaro decreto, oh Dios, que la esperanza que Cristo es en sus vidas, comienza a traer una revelación de su persona, una revelación de su identidad personal, de tal manera, oh Dios, que sean empresarios audaces, oh Dios, suelto sobre su vida, sabiduría práctica, oh Dios. Declaro, oh Dios, que van a ser personas, oh Dios, que van a hallar solución, oh Dios, que van a incrementar, que van a prosperar, oh Dios, van a manifestar un reino inconmovible, en la parte económica, oh Dios, declaro decreto, oh Dios, que van a revelar los estándares más altos, en integridad de negociantes, de empresarios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro decreto que una gracia de generosidad, oh Dios, comienza a fluir en sus vidas, Padre, llevando sus empresas a otro nivel, declaro decreto, oh Dios, que como sal que son, se les revela esta realidad, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro incremento, Padre, de confianza, y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, renovación a su entendimiento, para que no se limita, oh Dios. Padre, a este mundo, y a su economía, a su manera, a sus recursos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, 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 gracias. Padre, para estos empresarios, que son la sal de la tierra, Padre, como cuerpo, ellos son las que nos representan en estos lugares, Dios mío, y declaramos, decretamos transformación a través de sus vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Termino con esto. Tiene que llegar el momento, tiene que llegar el momento que el mundo empieza a tener fe en nosotros. Amén, amén, amén. Escúcheme bien lo que yo le estoy diciendo. Tiene que llegar el momento que el mundo empieza a tener fe en la iglesia. Amén, amén. Si todavía el mundo no tiene fe en nosotros, todavía no estamos demostrando que somos sal. Cuando nosotros, cuando el mundo tenga fe en nosotros, entonces, ahí, esa es la clara respuesta de lo que ustedes y yo somos. Tocando corazones. Transformando vidas. Cambiando naciones. Una iglesia local. Con una visión global. Con una visión global. Con una visión global. Con una visión global. Bueno. Gracias por ver el video